La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas no tienen en este momento su máximo representante, es decir, el presidente de ambas instituciones, por lo menos la Corte de Cuentas sabemos que ha terminado su periodo el anterior, y en la Corte Suprema de Justicia hay un interino, el cual deberá ser sustituido. Vamos a conversar esta mañana con el diputado Guillermo Gallegos de Gana y el diputado Arnoldo Marín de la Democracia Cristiana del PDC, ambos miembros de las comisiones encargadas de los procesos de selección. También en medio de este proceso de selección de candidatos está el tema de la discusión de la reforma fiscal, algo que no se puede dejar por separado porque de alguna manera se da este tipo de situaciones en la Asamblea Legislativa. algunas personas especulan que esta podría ser una semana clave para la elección de los, por lo menos del presidente de la Corte de Cuentas de la República, y ahí podría venir también unido, digamos, el tema de la reforma fiscal. Bienvenido, Arnoldo, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Muchas gracias, buenos días a todo el pueblo salvadoreño, a compañero diputado Guillermo Gallegos, y gracias por la invitación, estamos a la orden. Guillermo, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Romeo, buenos días, diputado Marín, es un gusto poder saludarlos y estar aquí con ustedes, hablando de estos temas de interés. Que hay varios temas, ¿no? Por ahí también se asoma el tema, Guillermo, un poco escuché y leí sobre el tema este del nuevo impuesto, se dice que podría sustituir al FONAT también, que está en discusión. Pero bueno, hablemos un poco sobre cómo va avanzando o no va avanzando el tema de la elección del magistrado presidente de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuántos son los nombres que finalmente están ahí en disposición o están para ser sometidos a evaluación? Bueno, efectivamente la subcomisión a la cual pertenecemos tanto o pertenecíamos el diputado Marín y mi persona terminó su función con el informe que se presenta a la Comisión Política la semana pasada, el martes para ser exacto. Después de hacer una evaluación de 83 aspirantes, en la cual terminamos entrevistando 32 porque se fueron descartando algunos, hemos llegado a la conclusión o alrededor de nueve profesionales. Estos nueve tienen su origen o llegan a esta etapa después del cruzamiento de nombres que hacemos los diferentes partidos políticos. Hicimos una propuesta de nueve personas cada partido político y los que más coincidían después de la evaluación son los que han salido ya en esta lista definitiva. Unos alcanzaron seis, cinco, tres votos incluyendo dos mujeres. Ahora es la Comisión Política que hasta el día de ahora va a sesionar. Esto es de posicionarse cada partido político alrededor de una o varias personas o de una, dos o tres de estos nueve. ¿Cómo gana? Nosotros ya hemos manifestado, tal como lo hará ARENA, el FMLN, el PDC, a qué persona le apuestan ellos o quisieran que fuera el presidente y magistrados de la Corte de Cuentas. Nosotros ya hemos dicho muy abiertamente que a nosotros, después de la evaluación, después de revisar la capacidad, la idoneidad, después de revisar el trabajo que ha realizado en los últimos ocho meses, a nosotros nos parece que el licenciado Joel Humberto Valiente debe de ser esa persona. Esa es la propuesta de ustedes. Esa es la propuesta nuestra. Estamos a la espera de recibir, por ejemplo, la propuesta del PDC, que hoy está aquí representado por el licenciado Marín, del FMLN, que nadie la desconoce, que es el licenciado Raúl López. ARENA, sé yo, que anda proponiendo al licenciado Alfonso Bonilla. El CN va a proponer el día de hoy y después buscar el consenso alrededor de uno de ellos. Lo ideal, Romeo, es que esta persona salga electa por los 84 votos. Es decir, que goce de la unanimidad de los votos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Esto para darle fortaleza. Sin embargo, si esto no se logra, pues tendremos que elegir, porque esperar toda una vida a que reúna los 84 votos es malo para la institución. Para la institución, la constitución establece que son 43 votos los que necesita el presidente y magistrado de la Corte de Cuentas para ser electo. Nosotros, quiero también aclarar, no hemos hecho ningún cambio o estamos cediendo los votos o nos están cediendo los votos para poder votar por algún otro evento dentro de la Asamblea Legislativa, como es precisamente la reforma fiscal. No está amarrado, según ustedes, una cosa con la otra. Totalmente, bueno, es más, nosotros hemos dicho que no vamos a votar por la reforma fiscal. Hemos hecho 12 secciones y les hemos dejado muy planteadas. De la reforma fiscal, la que más golpearía a la clase media popular de El Salvador serían las transferencias económicas en los bancos. Nosotros hemos dicho que por eso no vamos a votar. ¿Por qué podemos votar nosotros? Para que los periódicos impresos o los periódicos de papel, por decirlo así, paguen el impuesto que nunca han pagado y que pagan todos los demás medios de comunicación. Es así, nosotros estamos de acuerdo. Es la única reforma por la cual votaría. Es la única, más los bienes suntuarios. Pero dejando definido que se entiende como bien los suntuarios, casas de playa, casas de lago y casas de montaña. No así bienes familiares. El gobierno ha propuesto que sea un piso de 350 mil dólares. Nosotros estamos proponiendo que sea un piso de 500 mil dólares para que se pague este impuesto. Es decir, ya estamos hablando de medio millón de dólares para aquellos que tengan una propiedad que lo ocupen para vacaciones en la playa, en el lago o en las montañas de este país. Ok, Arnoldo, ¿cuál es la propuesta? Ya que, como dice Guillermo, claramente hablan del nombre de la propuesta. Guillermo, más adelante, y te adelanto la pregunta, si esta persona que ustedes proponen perteneció a Gana en su momento y si ha renunciado o nunca ha pertenecido a partidos políticos. A propósito de este fallo, ustedes recuerdan de la Corte Suprema de Justicia que inhabilita a aquellas personas que pertenezcan a partidos políticos para poder optar a un cargo como presidente de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, quisiera agradecer el espacio que nos están dando este día para poder venir a discutir este tema. Como ya decía el diputado Gallegos, la subcomisión reduce la lista de 83 a 9 candidatos y candidatas. Creo que vale la pena decirle al pueblo salvadoreño que realmente cuenta con una gama de profesionales muy importantes. Todos los profesionales muy buenos, algunos se quedaron en el camino por diversas razones, porque tenían algunos casos pendientes en las instituciones a las cuales se les pidió información. Pero que realmente vale la pena reconocer que hay muchos profesionales buenos para ocupar cargos de elección de segundo grado. Dentro de los nueve candidatos que están, nosotros esperamos y abogamos que la Asamblea Legislativa en este caso pueda elegir el magistrado presidente, los dos magistrados propietarios y dos suplentes que estos nunca, por alguna razón, no sean electos. Y la ley así lo contempla, la ley de la Corte de Cuentas, o sea que es un, digamos, una deuda que tiene la Asamblea Legislativa con la institución y con el pueblo salvadoreño. De tal manera que de las nueve personas que están en este momento en la lista final, podían ser electos cinco personas, tres propietarios y dos suplentes. ¿Ustedes tienen alguna propuesta para presidente de la Corte de Cuentas? Nosotros definitivamente tenemos propuesta ya definida, pero no hemos querido, y así lo tomó como acuerdo la fracción del partido, de no revelar los nombres hasta que ya se, hasta hoy en la Comisión Política se va a hacer la propuesta que el partido tiene. Creo que vamos a coincidir con algunos nombres de que se mencionan, de otras fracciones políticas, pero no hemos querido revelar el nombre por respeto a veces a la... Pero obviamente lo van a tener que hacer, ¿no? Sí, lo vamos a tener que hacer en la Comisión Política de este día, se va a hacer la propuesta ya, la propuesta oficial del partido. De tal manera de que sí estamos listos para esta reunión de la Comisión Política, para hacer nuestras propuestas, abogamos también de que sea por unanimidad, ojalá pudiera salir por unanimidad el nombramiento de estos magistrados y que pase en la plenaria el día de mañana, porque tenemos dos plenarias esta semana, tenemos el mañana, por la mañana hay una y el jueves también hay otra, si no pudiera salir en la de mañana, en la del jueves. Lo importante es nombrarlo porque... ¿Hay plenaria mañana? Hay plenaria mañana. ¿Plenaria extraordinaria, ordinaria, cómo le llaman? El ordinario. Ajá. Esperamos nosotros que en esta plenaria pudiera salir, si depende todo de lo que la Comisión Política acuerde a este día, si hay dictamen para poder sacar el dictamen con las firmas respectivas, quiero decirte, Romeo, que realmente son como dos procesos, en la Comisión Política, está compuesta por 13 miembros, para poder sacar el dictamen con firmas para que pase al pleno, debe llevar por lo menos 7 firmas. La mayoría. Si no lleva firmas, nos podía pasar lo que pasó con el caso anterior de que hubo un nombramiento que no sacó el dictamen de la Comisión Política y que fue electo por los votos de 43 diputados y luego fue decretado el siguiente día inconstitucional. Guillermo, sí. Esperamos pues que el proceso se cumpla este día para que no tengamos esos inconvenientes. Bueno, y la pregunta es cómo solventan ustedes o cómo franquean esta parte de la Corte Suprema de Justicia, de que no sea una persona vinculada a un partido político. ¿Corte Suprema o Corte de Cuentas? Yo entiendo que fue una resolución de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de los Constitucionales. Es que como tenemos dos elecciones, perdón, Romeo. Pero estoy hablando de cómo franquean, por ejemplo, tú te recuerdas que algunos presidentes de la Corte de Cuentas fueron, digo, fueron anuladas su nombramiento, ¿no? Por la Sala de los Constitucionales. Entonces digo, ¿cómo franquean ustedes esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala, de que no puede ser una persona vinculada a los partidos políticos la que ocupe una magistratura dentro de la Corte de Cuentas de la República? Bueno, ya tenemos... Porque te preguntaba, por ejemplo, he escuchado que el candidato que presenta el partido Gana es una persona que perteneció al partido, pero que ha renunciado al partido. Y efectivamente, y esto ya lo avaló la Sala de los Constitucional, porque él ya estuvo ocho meses. Otro caso es el licenciado Rosalillo Toches, que perteneció al Partido Demócrata Cristiano. Él dijo que había renunciado hace mucho y pasó ocho meses también. Entonces, con la declaración jurada que ellos han presentado y que fue un requisito que nosotros les solicitamos, nosotros les exigimos que presentaran esta declaración donde decían que no pertenecían hoy en día al partido político. Joel Valiente tiene tres años aproximadamente de no pertenecer a Gana. Ya hay un antecedente que cuando renuncian a los partidos, pero con suficiente tiempo, no de un día para otro, sino que con tiempo prudencial, pues, de que antes de la elección, pues la Corte lo ha tomado como válido, porque ha dejado ya a estas personas el estar ocho meses, tanto a Joel como a Rosalillo Toches, que estuvieron ya en el periodo que completaron de Marco Gregorio Trejo. Nosotros creeríamos que no tendría que haber ningún problema. Al final... A ver, Joel, ¿cuánto renunció al partido político? ¿Por qué razón renunció al partido político? El 2010, ya no quiso... El 2010, y él entra de magistrado el año pasado, el 2013. Él ya no quería pertenecer. Él inició en el partido político, más que pertenecer, fue una persona que dio su firma para la constitución del partido Gana. Militancia activa no hubo. Nosotros, como cualquier otro partido en formación, anduvimos recogiendo las 50 mil firmas que se requieren... ¿Y de los fundadores, entonces? Él dio de sus fundadores constituyentes, pero militantes, militantes, así como hay miles de fundadores que daban su firma voluntariamente cuando uno se las pedía. Guillermo, ¿y esta resolución de la sala habla de militantes o de simpatizantes de partidos políticos? Tú que la debes de recordar muy bien. Bueno, dicen miembros de partidos políticos, ¿verdad? Bueno, aquí todo el mundo es simpatizante de algún partido político, pero sí claramente dice que son miembros. Él ya no está inscrito en Gana. Al tribunal, cuando él pide salir del partido político, se manda una nota por parte de la directora de Asuntos Jurídicos Electorales al tribunal, y él queda inscrito de Gana. Ok, volvamos al tema este de, aunque Guillermo dice que no está atado de una cosa con la otra, con el tema de la reforma fiscal, pero por lo menos Gana deja claro cuáles son las reformas por las cuales podría votar Gana. En el caso de la democracia cristiana, ¿cuál es el análisis que han hecho ustedes de esta reforma que ha sido presentada en la Asamblea Legislativa? Y de igual manera, supongo que el PSC cree que no está atado una cosa con la otra. Deberíamos de pensar que fácilmente se puede aprobar o se podría aprobar la reforma fiscal y no necesariamente haber elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Sí, yo creo que sería un gran error querer amarrar una cosa con la otra realmente. Eso le vendría a quitar, a quitar cómo se llama, la credibilidad que ha tenido todo el proceso de elección de la elección de los magistrados, porque lo vería la gente como un daca-daca en esta situación. ¿Pero no es eso un poco normal en la Asamblea Legislativa? ¿Esa es parte de la negociación o de los acuerdos que se logran? Yo creo que en la Asamblea la negociación es una cosa normal. Se puede negociar, pero también depende de lo que se va a negociar. Yo creo que en este caso no conviene amarrar, pienso yo, las dos cosas, porque las dos cosas tienen un significado totalmente diferente. Por un lado, las reformas van a, de alguna manera, golpear a sectores del pueblo salvadoreño, más que todo a los sectores de clase media y sectores de escasos recursos, más que todo en el caso de las transacciones bancarias. Nosotros ahí tenemos nuestra propia reserva, tenemos nuestro propio análisis y lo estamos haciendo ver en la mesa de diálogo que está abierta por parte del gobierno, y ahí estamos señalando nuestras observaciones. De tal manera que lo que esperamos, los demócratas cristianos, es que sean dos procesos totalmente diferentes. Que se puedan buscar negociaciones, tal vez en otro sentido, pero en el caso de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, debería de ser un proceso muy aparte. Creo que hay consenso. Las nueve personas que han quedado, creo que de alguna manera gozan del prestigio y del apoyo de fuerzas, no de una fuerza política, sino que de varias fuerzas políticas, lo cual nos permitiría sacar una elección inmediata, ya que también la Corte se ha quedado en acefalía. Y entre esas nueve personas está el nombre que propone la democracia cristiana. Exactamente, o sea que nuestras propuestas están ahí, o sea, están ahí. Creo que vamos a coincidir realmente, vamos a salir eligiendo a las personas que todos estamos pensando. Yermo, ¿qué se va a elegir primero, Segundo? ¿Qué crees que va a lograr el acuerdo primero? Mira, te quiero decir una cosa. Desgraciadamente ha coincidido la reforma fiscal con la elección de la Corte de Cuentas. Para nosotros la prioridad es elegir Corte de Cuentas. Realmente, y yo lo tengo que decir muy sinceramente, y me va a disculpar el diputado Marín, pero el que irresponsablemente salió con este invento originalmente es Rodolfo Parker. Él dice que llegó asustado a la plenaria el día jueves pasado porque se había dado cuenta del acuerdo que estaba haciendo Gana con el FMLN por el canje de votos. Yo creo que es una irresponsabilidad de Rodolfo Parker, que por cierto, nunca está y nunca llega a la Asamblea Legislativa. Quien hace el trabajo legislativo es el diputado Marín y que por cierto lo hace muy bien. Entonces él se aparece así como fantasma y llega con ese invento. Quedó demostrado que eso no era cierto. ¿Por qué le vamos a seguir permitiendo en un primer momento a los periódicos escritos que no paguen el impuesto que todos los medios de comunicación pagan? ¿Por qué un periódico tiene 80 páginas y de esas 80 páginas 20 son para vender publicidad, para vender carros, para vender etcétera, etcétera, etcétera? Y por esto no pagan absolutamente nada, porque un periódico, todos sus bienes de familias, casas, ranchos, etcétera, etcétera, los pone al nombre de la sociedad para pagar 0.0000 impuestos. Eso no puede seguir dándose en este país. ¿Por qué no aquel que tenga una casa de playa, un rancho de montaña, un rancho en cualquiera de nuestros lagos y que valga más de 500 mil dólares, no va a pagar algún tipo de impuesto si puede pagar por tener este lugar que solo lo ocupa dos veces en el mes? Eso es por lo que gana, está diciendo que sí puede votar. Pero como te digo, desgraciadamente ha coincidido ambas elecciones y en un aparente drama creado por estas personas que están diciendo, yo te voy a decir y te lo quiero decir muy sinceramente, que el FMLN está bien posicionado y no lo movemos y no se mueve, y hoy lo podrán ver, que ellos quieren a Raúl López como presidente de la Corte de Cuentas, el cual a nosotros nos parece que es un buen profesional, es una muy buena persona, pero igual tenemos derecho nosotros de decir que vuelva valiente. No descartan ustedes votar por Raúl López tampoco. Pero no para presidente. Nosotros no vamos a votar por Raúl López para presidente. Ya el PDC dirá más tarde cuál es su propuesta. Ya después dirá el PSN, pero nosotros sí queremos decir, nosotros votaríamos para Raúl López, si quieren para magistrado, pero no para presidente. ¿Por qué? Y te voy a decir otra cosa importante. No puede la propuesta del partido de gobierno manejar los controles gubernamentales gubernamentales de las cuentas financieras de todo el Estado. Esto es contraproducente. Aunque Raúl no sea del FMLN, pero es la propuesta del FMLN. Es insano. Pero sería lo mismo si un partido político, si era la propuesta de un partido político, ¿no? No, pero es insano que la misma propuesta del partido de gobierno tenga la presidencia de la Corte de Cuentas. Entonces no va a haber control, no va a haber auditoría sobre todo el manejo de los fondos públicos. Entonces nosotros creemos que esto no puede ser así. Ok. Antes de ir a la pausa, a ver. Bueno, en cuanto a la aseveración que hace el diputado de que Rodolfo se inventó este rumor, realmente este fue un rumor de la plenaria anterior que no fue inventado por una persona. Lamentablemente ahí vieron hechos que dejaron entrever como que si algo estaba pasando, la fracción de Gana se levanta por un momento, deja sus puestos. Se van y como ahí la gente anda pues escuchando, oyendo, se hizo rumor de que se estaban negociando y que ya habían bajado hasta personajes de otros lados para reunirse y poder elegir ese mismo día. Incluso se hablaba que se iba a elegir ese mismo día. Porque todos estábamos esperando realmente que iba a haber la sorpresa. Pero no sucedió eso, ¿no? No sucedió, gracias a Dios no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Según ustedes ya estaban listos eso. Lo que se decía era de que al final pues no habían llegado al acuerdo y que como que los medios también se habían dado cuenta de la tal negociación que se estaba llevando a cabo y por lo tanto se abortó. y que prudentemente, gracias a Dios, no pasó eso y estamos en una etapa nueva donde este día se puede realmente hacer algo donde todos pues quedemos satisfechos, y el pueblo salvadoreño principalmente, ya que la comisión política es el máximo organismo del cual tiene que salir esa propuesta que va a bajar al pleno legislativo. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Muy bien, estamos de regreso, señores. ¿Y cómo están los tiempos de la elección de estos cuadros importantes, de estas figuras importantes? Importantes, digo, para algunas personas dirán, si la Corte de Cuentas de la República puede continuar y así ha sucedido, ¿no? Sin el presidente, pues, pero bueno. Bueno, de todas formas, la Constitución de la República les manda a ustedes a elegir en tiempo a el presidente de la Corte de Cuentas de la República y ahí está pendiente también, como lo dijimos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo están con los tiempos? ¿Saldrá esta semana ese acuerdo y el acuerdo de la reforma fiscal al final? Pues... Aunque no sea el texto de la reforma fiscal que se plantea inicialmente. Nosotros esperamos que sea esta semana, realmente, Romeo. El día de ayer se ocurrió muchos rumores dentro de la Corte de Cuentas de la República que había ya un desorden bastante fuerte y que el gerente general, pues, ha retomado de alguna manera la conducción de la Corte, pero de una manera un poco no muy normal, agrediendo incluso a trabajadores. Ayer andaban diferentes misiones de la asociación y del sindicato en la Asamblea Legislativa buscando a los diputados para buscar el apoyo de que se elija lo más pronto posible en vista de que se está creando una incertidumbre fuerte dentro de la Corte. Yo creo que es importante elegir porque allí no hay sustitución, como no hay suplentes, ni hay mecanismos creados dentro de la normativa vigente para que, en este caso, que se quede en acefalía pueda retomar a alguien, no lo hay. No se puede. No se puede. Entonces... ¿Y cómo está funcionando ahora entonces? Ahorita está paralizada prácticamente. Si esto se alarga, no habrá pago de salario para los trabajadores, no habrá compras de bienes para los... digamos, para el funcionamiento de la institución. Bueno, quisiera robarme un minuto, Romeo, porque no quisiera que quedara el mal sabor de que nuestro secretario general no llegue a trabajar, como fue planteado por el diputado. Sí, ya está en Twitter, mira, en la cuenta oficial de Gana, oficial, dice Rolfo Parker, parece un fantasma, casi no llega a la Asamblea Legislativa, dice Guillermo Ello. No, pero ese es un dato irresponsable. Él es el presidente de la Comisión de la Familia. Él está a punto de terminar el proyecto de ley, de la ley de trata. Están ya para finalizar en discusiones permanentes todas las semanas. El día de ayer estuvo en la Comisión Especial de Desafuero para Robertillo Dawes, ustedes lo pueden ver. Y en otras actividades lo que sucede es que no es de la gente que le gusta andar buscando protagonismo para que lo vean. Él llega a hacer su trabajo y se retira. Así es de que quería dejar claro... ¿Pero llega al pleno o no llega al pleno? Por supuesto que llega. Llega como irresponsable, yo lo sostengo. Llega a hacer su parte y después lo que tú dirías. Que no llega. Tan irresponsable es que señaló a Gana de estar en esta situación con el FMLN. Yo, por ejemplo, yo no lo veo a Rodolfo. A quien veo, y si felicito, es al diputado Marín, que es el que lo cubre en todo, ¿verdad? Pero realmente no... Pero al final yo no me tengo que meter en si él llega o no llega, es problema de él. Lo que sí a mí me molesta es que irresponsablemente él señale a Gana, lo cual yo descarto totalmente y lo reprocho y digo que es una irresponsabilidad. ¿No tiene Gana un acuerdo, no anda buscando un acuerdo con el partido de FMLN? No, como te decía, si esto hubiese sido así, nosotros ya estaríamos de acuerdo. Yo me atrevería a decir que estamos en punto cero en este momento. Pues sí, pero ¿y qué no es natural que, por ejemplo, usted busque un acuerdo con el FMLN o con el partido Arena o con el partido que sea en la Asamblea Legislativa? Yo creo que uno debe de ubicarse en la realidad en la Asamblea Legislativa. Aquí tres partidos tenemos la posibilidad de buscar un acuerdo, Arena, Gana y el FMLN por la cantidad de votos que tenemos. Está bien que el PDC y el CN quieran proponer y hacer sus propuestas y ser tomados en cuenta, pero yo te quiero decir también, nosotros de alguna manera indirecta también hemos tenido algún tipo de acercamiento con el partido Arena y ya hemos cruzado algún tipo de información porque coincidimos y hemos coincidido, yo platicaba con una diputada del FMLN, de Arena, perdón, y hemos coincidido en algunas cosas sobre este tema de la Corte de Cuenta. Y tú has visto, Arena no anda haciendo señalamientos, Arena no anda cuestionando porque ellos también participan, porque ellos también buscan entendimiento, buscan acuerdos. Por eso yo he señalado a Rodolfo, a Rodolfo como tal, no al partido PDC al que pertenece el diputado Marín y algunos miembros del CN que han hecho estos cuestionamientos. Pero eso sucede cuando estás fuera de este tipo de acuerdos o negociaciones. Estar en una posición de desventaja te hace decir cosas así. Pero tú lo has dicho, si para poder llegar a un entendimiento tenemos que habernos sentado antes. Y lograr un acuerdo. Y lograr un acuerdo. O sea, una cosa es el acuerdo y una cosa es una negociación, digamos. A cambio de mis votos por otro, que eso no es cierto. Que a veces sucede, ¿no? Y yo lo quiero decir, nosotros solo daríamos por la reforma fiscal, por dos cosas, nuestros votos. Y ya lo he señalado yo muy puntualmente. A ver, ¿cómo va el tema de la elección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia? Este es un tema todavía, que es todavía una deuda también de la Asamblea Legislativa, ¿no? Yo digo, diputado Marín, que ahí es un poco más complicada la situación, la elección. De hecho, creo que está más cerca de elegirse al presidente de la Corte de Cuentas de la República que al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es porque hay un suplente? ¿Es porque hay un mecanismo que sustituye al presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿O porque el cargo es un poco más complicado o delicado en su elección? Yo creo que tiene que ver un poco con la dimética política de la Asamblea Legislativa. Los magistrados y presidentes de la Corte de Cuentas se eligen por 43 votos y el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia son por 56 votos. Significa la concurrencia de casi todas las fuerzas políticas, al no ser que se pusiera de acuerdo el FMLN con ARENA. De ahí, pues, hay que concurrir todos, de tal manera que es una elección más complicada. Este día, también la subcomisión encargada de depurar ese listado, este día se va a reunir y va a ser el cruce de nombres de las personas, de los profesionales que cada partido tiene listo para poder proponer. Hemos llegado al acuerdo que puede ser hasta un máximo de cinco por cada fracción y de ahí, igualmente, los más votados van a quedar como finalistas para hacerle la propuesta a la Comisión Política para que sea esta la que determine quién va a ser el presidente. Hay una persona ahí, realmente, de que, como decía ya el diputado Gallego, goza de bastante simpatía, que es el gerente general de la Asamblea, pero eso no quiere decir que eso ya es una cosa cierta, eso hay que depurarlo, debe depender de la lista del cruce de este día y después de eso, lo que decida la Comisión Política. Dicen que los que se mencionan nunca son, ¿no?, generalmente. Bueno, yo me he caracterizado por decir las cosas y yo no tengo ningún problema en decir cuáles son las cinco propuestas de Gana. Está Armando Serrano, Armando Pineda, Gloria de la Paz, Lizama de Funes, Sergio Luis Rivera e Iván García, que es asesor de la Fiscalía, que es juez con permiso. Esas son las cinco personas que nosotros vamos a proponer este día. Yo he escuchado, y lo digo muy sinceramente, que hay un partido mayoritario de los grandes de la Asamblea que está también interesado en proponer al doctor Pineda. Si el resto de partidos también estarían interesados y respaldar al doctor Pineda, es más fácil que tengamos presidente de la Corte Suprema de Justicia esta misma semana que es presidente de la Corte de Cuentas alrededor del doctor Pineda. Sin embargo, hay profesionales muy buenos, los que nosotros estamos presentando. Armando Serrano es otra persona que puede también aglutinar los 56 votos. Iván García, que es un profesional muy bueno también. Sergio Luis Rivera, que goza del respaldo, Rivera Márquez, que goza del respaldo del otro partido político grande de la institución. Entonces, nosotros estamos listos, pues, yo creería que esto no debería demorar mucho tiempo. Paradójicamente, la elección de 56 votos creo que es la que más podemos fácilmente construir para esta semana. Yermo, y la elección, diputado Marín también, ¿no? La elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia daría por cerrado el capítulo con esta institución, con la Corte Suprema de Justicia, con el sector justicia, o está sobre la mesa también el tema de la legalidad, tú te recuerdas, ¿no?, de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese es un proceso que aún se está ventilando en la sala de lo contencioso administrativo. Ellos tienen un procedimiento que están en su desarrollo, ya es una cuestión de la sala de lo contencioso administrativo. Tú te refieres a cuestionar la legalidad o ilegalidad de la elección del 2009. Nosotros estamos prácticamente ya al margen esperando un resultado, el que sea. Pero si la sala de lo constitucional ha desautorizado prácticamente a la sala de lo contencioso administrativo para poder conocer eso. Ese es un conflicto en el cual ellos deben de resolverlo. Ya es una decisión de respetar independencia de salas y serán ellos los que tengan que resolver. A la asamblea, pues, no nos toca más que estar a la espera de la decisión que ahí se tome, pero ya no nos compete a nosotros. Nosotros, como Gana, hemos adoptado una posición de bajar esta confrontación que se tuvo con la sala de lo constitucional. Hemos venido respetando los fallos, aunque no los compartamos. Y cuando no los compartamos y los cuestionemos y los critiquemos, no quiere decir que estamos entrando en confrontación o que queremos iniciar un conflicto. Simplemente no nos parece. Así como hay unos que sí los hemos respetado, los hemos acatado y nos parece a nosotros que son correctos. Pero hay cosas que nosotros no... Para nosotros creo que la elección del presidente cerraría el capítulo de lo que tiene que ver la asamblea legislativa. Es importante, ojalá lo que dice el diputado sea cierto, que pudiera también tener la oportunidad este funcionario de salir luego. Es la aspiración que todos tenemos. Aunque quiero decirle que nosotros estamos satisfechos con la labor que está haciendo el presidente de funciones. Ha estado trabajando, la institución no está en acefalía. Ahí hay mecanismos de funcionamiento. Pero creo que incluso hay algunas personas que consideran que se debería dejar que él termine el periodo, porque es para un año. Este presidente que se va a elegir en estos días va a ir a terminar un periodo de un año. Que termine el periodo del actual presidente. Del actual presidente. Entonces, muchos son del criterio y dicen, no, miren... Pero la constitución señala tiempos para poder elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Señala tiempos, pero más que todo en este caso, que ahí sí ha habido, digamos, ha habido, ¿cómo se llama?, complicaciones para poderlo elegir. No ha habido consenso alrededor del tema. Pero hemos estado haciendo como su comisión todo el trabajo para poder depurar el listado. Lo importante de aquí, creo, y le ha bajado un poco de presión, es porque la institución no se queda en acefalía. Está funcionando normalmente porque el mecanismo de ley así lo establece. Exactamente. La ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece que el primer magistrado de la sala de lo constitucional hará de presidente cuando este falte. Entonces, yo coincido también con el diputado Marín. Pero eso no exime, Guillermo, la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa de elegir al presidente. Aquí tenemos que hacer dos elecciones. Primero, elegir de los participantes en este momento, de los que tenemos en la lista, al quinto magistrado de la sala de lo constitucional. Y posteriormente, de esos cinco, tendremos que elegir al presidente de la sala de lo constitucional. Por supuesto que puede optar el linceado Florentín Meléndez para que nosotros hemos creído también que al final ha hecho un buen papel. Pero esto pasa porque él lo expresa y diga, miren, yo estaría de acuerdo. Entonces, uno ya busca tratar de poderlo impulsar. ¿Verdad? Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos en breve. Y cuando regresemos, Tony Cabezas está listo en la radio 129. Volvemos. Regresamos en breve. A ver, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Solo rápidamente, Guillermo y diputado Marín, antes de pasar al enlace con la radio 109. ¿Se está discutiendo en la Asamblea Legislativa ya este nuevo impuesto que podría sustituir al FONAP? ¿Sí o no? Y si eso es así, ¿cómo va la figura? ¿Cómo podría venir esa figura? Yo realmente estoy en la Comisión de Hacienda y hasta el momento no lo he visto, Romeo. Sí lo he escuchado, que por ahí puede presentarse, pero en lo personal yo no he tenido la oportunidad de verlo. No pasó en esta Comisión de Hacienda, no entró ninguna pieza. Bueno, en la plenaria anterior no entró ninguna pieza referente. Se mencionó que hay un estudio, parece que hay un interés de parte del gobierno de ver si lo recupera. Es un impuesto porque le quedó el compromiso de subsidiar a las personas que salen víctimas de un accidente. Y le quedó el compromiso porque la sala lo decretó inconstitucional. Entonces, de tal manera que le ha quedado solo el compromiso y están viendo a ver si lo reivindican. Bueno, nosotros queremos aclarar, desde un principio no votamos por este impuesto porque creímos que realmente era un impuesto disfrazado y realmente nos dio la razón la sala al declararlo inconstitucional. Habrá que ver cómo lo están planteando en esta ocasión o cómo lo van a plantear porque todavía no hay ningún proyecto en mesa en discusión. Solamente se ha anunciado que se va a pedir. Claro, sin duda, me imagino que los partidos están abiertos al tema del debate, ¿no? No obstante, ser un impuesto, yo quiero decirte que el FONAP me parecía que estaba dando unos resultados muy buenos en el sentido de poderle brindar a los que se hubieran afectados en un accidente de tránsito la oportunidad de recibir un servicio médico. Y lo otro que se lograba, teniendo en cuenta que es un accidente culposo en el cual no hay intención, la persona no iba detenida porque ya se estaba garantizando que se le iba a reconocer al que saliera afectado pues alguna ayuda económica y servicio médico. Eso era, con esto lograba efectos secundarios, no tener las cárceles llenas de gente de accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Pero la sala lo declaró inconstitucional. Y como decía el diputado Marín, no tenemos nada en este momento en la Asamblea Legislativa, pero estamos abiertos al debate, a hacer el estudio que se crea conveniente. Guillermo, ¿quién de los partidos representados aquí, el PDC en el caso Ogana, votaron por la prórroga de la circulación de los buses de mayores de 20 años? Y si es así, ¿por qué votaron o por qué no votaron ustedes? A propósito del tema este, el transporte y el FONAT también. Esta fue una necesidad que plantearon los transportistas un año más de prórroga. Fíjate que si tú ves algún efecto ha causado en el país el hecho de estar señalando este tipo de conductas impropias de parte de algunos transportistas y hoy en día, gracias a Dios, no estamos teniendo accidentes fatales en el cual se vean involucrados miembros del transporte público. La gran mayoría de accidentes del país son conductores particulares. Excesiva velocidad, imprudencia, injerencia de alcohol o otras drogas. Entonces nosotros consideramos que un año, pues teniendo en cuenta la situación económica que no le permitiría a los transportistas el poder renovar sus flotas y que se les ha prometido que un año así... ¿Voto gana entonces? Gana voto. ¿Y la democracia cristiana votó también? No, nosotros no acompañamos la votación. Nosotros siempre hemos creído que se pone en riesgo a la población en los buses demasiado viejos. Bueno, hemos visto accidentes de tránsito donde realmente hay muchos golpeados, muchos muertos. No se le está dando cumplimiento, por lo menos al requisito de la revisión permanente que tiene que haber en este tema. Y de hecho, este tema del FONAT, una de las cosas que nosotros no compartimos en su momento fue el tipo de distribución que tenían los fondos. Que los fondos se distribuían para tres cosas, incluyendo, no iban ni siquiera para todo para el Ministerio de Salud, para el tratamiento de la gente o para endignizarlo, sino que también para comprar chatarra. Muy bien, saludamos a Tony Cabezas en la Radio 109. Tony, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va? Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte, Romeo. Estamos aquí en plena charla con nuestro buen amigo Félix Olloa, quien viene hoy en representación del INSAMI, que es el Instituto Saludreño del Migrante. Y un saludo para tus invitados, diputados del Parlamento de nuestro país. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 109. Así es, me decías que Félix recientemente viene de... De México. De México, ¿no? Pero viene de tratar un tema en el cual se estaría solicitando, ¿verdad? O viendo cómo se logra que tú, como asegurado del Seguro Social, que tienes necesidad de, vaya, en México, por ejemplo, de ir al seguro, si estás asegurado aquí, puedas acceder al seguro allá, en México. Es así, ¿verdad? Sí, claro. Un saludo a los amigos, a Romeo, al diputado Marín, al diputado Gallegos. Y, en efecto, tuvimos allá una reunión regional para analizar los derechos de los migrantes, de los trabajadores migrantes. Se estudió el marco institucional a nivel regional, los convenios que hay. Y estamos viendo, pues, que habiéndose creado este espacio común en la región centroamericana, lo lógico sería que los trabajadores que se desplazan en nuestros países, pues, tuvieran esa portabilidad de sus derechos de la seguridad social. Imagínate cuántos trabajadores pasan con furgones que vienen de México a Panamá o que transitan en la zona y a veces tienen accidentes o tuviesen que tener asistencia de algún tipo. Entonces, se están buscando crear esos mecanismos a nivel regional, porque nosotros somos convencidos y creemos en la generación de estos espacios comunitarios. El derecho comunitario debe entrar ya desde la política hasta la seguridad social también. Por lo menos a nivel centroamericano se puede lograr un acercamiento, un acuerdo, ¿no? Sí, aunque teníamos ya un plan piloto que se está apoyado en un estudio que hizo la Universidad de California y es factible, no está en los cuernos de la luna con un buen sistema de contribución y de aportes el poder garantizar estos derechos a los trabajadores. Pero también fíjate tú, Romeo, que el presidente del INSAMI, Leonel Flores, estuvo ayer en una reunión que convocó, entiendo yo, el Vaticano, ¿verdad? En la Ciudad de México, donde hubo participación también de nuestro país y es parte del contexto en el que estamos queriendo plantear esta charla. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer, Félix? Bueno, realmente es una… Sobre los niños migrantes. Sobre los niños migrantes hubo una reunión en la Cancillería Mexicana en la cual asistió el delegado personal de su santidad, Francisco Papa, y el mensaje pues ha dado la vuelta al mundo. El Papa está pidiendo de que se asuma esta crisis humanitaria que se ha generado por la migración de estos menores y que se genere una nueva cultura, no de rechazo del migrante, sino de la búsqueda de esta cooperación. Y el llamado es para los países, tanto los países receptores, en este caso el mayor país receptor que es Estados Unidos, los países de tránsito, como el caso de México, y los países expulsores que somos nosotros, básicamente los del Triángulo del Norte. Muy bien, Tony, bueno, preguntas, Tony, para mis invitados. Estamos hablando sobre la elección de presidente de Corte de Cuentas de la República, por ahí está pendiente también la elección del presidente de la Corte Suprema y el tema de la reforma fiscal. Bueno, la pregunta básica sería, ¿habrá humo blanco en la plenaria de este jueves? Guillermo Gallegos. Que hay dos plenarias, decía Guillermo. Bueno, sí, buenos días, Tony, buenos días, linceado Félix. Mucho gusto y quisiera felicitarlo por ese esfuerzo que están haciendo con esto de poder lograr seguridad social para toda la gente que va y viene y pasa en tránsito por México. Creo que esto también obligaría a mucha gente a poderse afiliar al Seguro Social y a los que utilizan empleados a afiliarlos al Seguro Social y garantizarles, pues, seguridad social, porque se logra también ese paso por México. Pero eso es para toda la región, ¿verdad, Félix? Sí, estamos hablando para la región centroamericana y, por supuesto, México, que es parte de lo que llamamos Mesoamérica. Muchísimo, muchísimo mejor, muchísimo mejor, sí. Los felicito por ese esfuerzo. Nosotros, pues, estamos ya hablando aquí, hoy tenemos comisión política, hoy vamos a definir el posicionamiento de cada partido político con respecto a los nombres que nos parecen a nosotros deben ocupar, de los nueve, los tres que deben de ocupar el cargo dentro de la institución. Ya hemos nosotros hecho algún tipo de anuncio de quién nos parecería a nosotros. Falta conocer el posicionamiento del resto de partidos políticos y, en base a esto, comenzar a construir. La plenaria ordinaria es el día de mañana. El día jueves se va a recibir a todos los ministros de Estado que llegan a rendir su informe que están obligados por ley. A los que están en este momento les tocará, pues, prácticamente entregar el informe de los ministros del año pasado que salieron en este gobierno que acaba de finalizar. Pero yo le decía a Romeo y a los amigos televidentes que en este momento por lo menos ganan, no tienen un acuerdo con ningún partido político. Lo que estamos buscando es que este o estas personas reúnan el consenso o la unanimidad de todos los partidos políticos para que esto lleve un soporte, diríamos, importante a la hora de tomar su cargo. ¿De qué tamaño o de qué espesor es el lente de la lupa con el que van a analizar cada nombre tomando en cuenta que me imagino están viendo de cumplir temas relativos a sentencias de la sala en cuanto a la no afiliación partidaria de una persona que esté optando al cargo de presidente de la Corte de Cuentas? Por ejemplo, ¿para qué después no vaya a haber un problema de que lo eligen y después lo rebotan o lo rechazan? Diputado Marín. Bueno, realmente los nueve que están finalistas, bueno, un saludo especial pues a Tony y a Félix. Muchas gracias. Tuve el honor de ser su compañero magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, a quien le guardo mucho respeto y cariño. Gracias, Martín. Realmente las nueve personas, los nueve profesionales que han quedado finalistas, cualquiera de ellos que quede tiene la capacidad para poder dirigir la Corte de Cuentas, ya sea como presidente o como magistrados, para curarlos en salud y evitar el tema este de la afiliación política, se les pidió a cada uno de ellos el día de la entrevista que presentaran una declaración jurada, donde ante notario ellos hacen un documento donde juran y dicen, mire, nosotros no tenemos ninguna afiliación política. ¿Y todos juraron? Todos juraron. Es un documento que está en resguardo de la subcomisión, de los técnicos de la subcomisión, y donde ellos pues dan fe de que no tienen partición. Oiga, ¿y todos juraron y ustedes les creyeron y juraron o los van a investigar? Bueno, no, aquí se ha valenciado que una declaración jurada en acta notarial es una prueba que reviste de toda vericidad porque se está otorgando ante autoridad del notario, ¿verdad? Allá será el notario que lo haya hecho y a sabiendas de que no, pero eso es otra cosa. No, no, y si no es cierto, por eso es que se dice que es una declaración jurada porque se declara bajo juramento. Entonces, el mentir bajo juramento es un delito. Es un delito. Es el perjurio. Entonces, eso, la formalidad que dice el diputado Gallegos es algo que la comisión o la subcomisión está demandando como una base probatoria. Si la persona miente y miente bajo juramento y se le descubre la mentira, posteriormente habrá lugar a una formación de cabo. Como experto en este tipo de temas constitucionales y todo lo demás, ¿basta este candado o esta llave que pondría la Asamblea Legislativa, la subcomisión, para que la persona que resulte electa no tenga ningún problema? Bueno, este es un requisito nada más, porque está nosotros, los requisitos profesionales de moralidad. Este es para probar que no hay esa afiliación partidaria, porque desafortunadamente en nuestro país, a diferencia de otros países, Panamá, por ejemplo, donde los partidos políticos llevan sus registros ante el Tribunal Electoral, nosotros no lo tenemos. Entonces, no hay forma de probar si alguien es miembro o no de un partido, si no es mediante este acto de declaración bajo juramento. Bueno, saludos para ustedes, Félix. Para Tony también, un abrazo. Bueno. Sigan ahí en la conversación. Hasta luego. Yo tengo que despedir también aquí a mis invitados. Gracias. Hasta luego. Adiós. Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a seguir de cerca este tema de la elección esta semana. Muchas gracias, diputado Marín, también. A la orden. Por haber estado. Gracias, Romeo. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Música... 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 Gracias.